Bueno, el llamado ahora es para todos los pares de familia y la ciudadanía chocuana en general que quieran que sus niñas de 4 a 13 años de edad hagan parte de la Corporación para la Belleza Integral de la Mujer Chocuana en este momento y hasta el mes de diciembre, digamos mediados de diciembre, aproximadamente 20 de diciembre estamos en proceso de pre-inscripciones. Las personas interesadas por favor deben comunicarse al 321-684-0504 y programar una entrevista donde nosotros lo que hacemos es contextualizar a las personas acerca de lo que es Corbecho en sí y las personas deciden si es lo que quieren para sus niñas o no. Luego de esa entrevista hacemos la selección y pasamos el proceso de inscripción. Estas niñas que van a quedar seleccionadas van a iniciar el proceso de clases el año entrante a mediados de enero del 2016 y listo. El llamado es para que estén muy atentos, para que llamen al número 321-684-0504 concreten la entrevista porque durante el año entrante no vamos a aceptar más niñas extemporáneamente La idea es que ellas inician con su proceso de formación integral en belleza, valores, identidad, feminidad, elegancia, educación sexual, higiene, asesoría de imagen, expresión oral, corporal Mejor dicho, tratamos de hacer un paquete totalmente completo para darle la posibilidad a las niñas chocuanas de que vayan creciendo en un parámetro de feminidad, pero de criterios y personalidad Que sean niñas que cuando grandes y desde ya se proyecten al mundo como niñas propositivas y que saben que su belleza no solamente les sirve para plantear aspectos superficiales, sino para llegar lejos con dignidad Sí, es muy interesante eso porque uno puede confundirse y creer que simplemente es como una, que podría ser una academia de modelaje Es más profundo lo que ustedes proponen Claro, aclaramos que Corbecho es una corporación de formación integral a partir de la belleza y la feminidad No es una academia de modelaje El modelaje es una de nuestras actividades, pero lo hacemos más por cuestiones de que las niñas aprendan elegancia Aprendan a manejar un escenario y de esa manera vayan perdiendo la timidez y les contribuye además mucho la autoestima Porque una niña que es capaz de desarrollarse y desenvolverse en una pasarela frente a un público que está con la mirada Fija en ella y admirando la manera como ella lleva su atuendo, lleva sus accesorios, la manera como se proyecta en una pasarela Es una niña que va a sentir que es admirada y que es valorada Y de una manera bonita, ¿no? Entonces, no es una academia de modelaje, es una de nuestras actividades ¿Desde qué edad reciben las niñas? De 4 a 13 años de edad, solo niñas chocuanas o que tengan como mínimo 4 años consecutivos de vivir aquí en el departamento del Chocó Chocuanas no quiere decir que son niñas que su test tiene que ser negra, no El Chocó es una variedad de etnias, de razas y de pensamiento Pero todo eso nos une en un solo pensamiento y sentido de pertenencia por una región Necesitamos niñas chocuanas porque nosotros formamos también identidad a partir de la región El amor por la región, que tiene el chocuano que le sirve para proyectarse y para aportar desarrollo y progreso a su región Ese tipo de cosas Bueno, la invitación es para que todos los pares de familia que tengan niñas de 4 a 13 años de edad Se comuniquen con nosotros, Corbecho, al 321-684-0504 Para concretar una entrevista y que así sus niñas puedan hacer parte de nuestro proceso de formación integral Llevamos para 4 años de creación y vamos en eso, creciendo, fortaleciendo y forjando las nuevas generaciones de mujeres chocuanas Gracias 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 Gracias